¡Hey! ¿Qué onda? Soy Zekely y seguimos aquí en ShinoForce. Ahora vamos a ascender. Creo que unos pudieron ascender en la batalla pasada, donde por fin logramos salvar nuestro nombre. Miren, es Diané. Muy bien, Diané. Quiero subirla. A Maestro Arquero. ¡Tinininininininin! A ver, ¿qué más puede ascender? ¡Oh, buen de monje! Sí, estoy a la ceremonia. Aparte, será conocido a monje maestro. Y bueno, creo que así ya es todo. Entonces, acabamos de salvar a los... Este es el cuartel. Acabamos de salvar a los hombres, así que vamos a ver qué pasó con el... ¡Oh, mira! Las mujeres aquí les preocupa, Shino, más que otra cosa. Ha de ser todo un macho. Sí, lo voy a ayudar, pero espérate. El puente del Pau. ¡Ah, sí! Llevaron el rayo láser. Se evoquen. El gran aventurero. Por fin lo conseguí. Ahorita dice que miramos allá en la... En el pueblito donde suele importar el dinero. Donde están peleamos en el... No, gracias. Este... Que miramos... Cuando peleamos en el circo. En la isla... En la isla. En el pueblo del circo. Ahí fue. Ahora vamos a salvar al pobre del... Sí, estoy listo. Vengas. Vamos a enfrentarnos a Shino para curarlo. ¡Grrrr! Qué sensual. Escuchanos. Solo quiero que tomes esta medicina. Ah, mira. Ya sí me da diferente la... La Link. Es... Es el rey del bosque. Mira. O sea, es un rey también. Que de hecho lo envenenaron. Lo envenenaron los de Runefauce. Ay, que buena vez escuchó el... El aullido. Sí, yo soy Flash. ¿Otrant? Señor. Señor. Ah, ok. Señor de Manarina. Que es el que parecía malo. Que nos puso el nombre de la Shinofort. Me pidió que ayudara a la Shinofort tanto como pudiera. ¡Ja! Sí, únete a nosotros. ¡Tin, ti, 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 ti! Es para el cuartel general. Sí, ahora todos quieren ser parte de la Shinofort. El problema es que no somos... O sea, no somos la liga de la justicia para aceptar a cuanto mono se aparezca. Creo que después de salvar a Silo regresamos para acá abajo. Y ya podríamos entrar a Akino. Me pidió que te lo entregara. Una carta de Kokichi. Y el señor Kokichi. Y el señor Kokichi. ¿Onta el señor Kokichi? Bueno, de modo. Parece que nos vamos a tener que ir 5-Kichi. De hecho, también... Se me... Te, 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 ti, 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 ti. Ok, vámonos para acá. Creo que para acá es. Ahora vamos a buscar la formación. Vamos a ver quiénes van a participar en la pelea. Silo es un hombre lobo, nivel 9. Quiere 35 de ataque, lo cual es mucho. Y parece ser bastante... Ser bastante fuerte. Así que vamos a ver quién podemos quedar de aquí. Artur no. Enrique tampoco. Chris, May, Gord. Gon. Louie, Luke. Luke también, pero... Como que no me... Me está gustando tanto. Como que ya... Es que tenemos que estar... ¿Quién tiene 27? Y Silo tiene 35. O sea, pero ¿quién es fuerte? Bueno, vamos a quitar a quién. Vamos a poner a Silo. Y ya. Sí, está correcta. Ahora vamos a empezar la lucha. Ya, ya ni siquiera sé qué estoy diciendo. Estoy divagando. Entonces, el puente del pavo está en los llanos de pavo. Los hombres Sabe y yo iremos primero y cogeremos al enemigo por sorpresa. Muy bien. Sí, señor Silo. Lo que vamos a ver contra quién tenemos que enfrentarnos. Hay esqueletos. Nivel... Incóvita. Está un hombre lagarto. Más esqueletos. Un elfo oscuro. Un clérigo oscuro. Y ya es todo lo que... Ah, no. Hasta acá también. Mira. Está un caballero pegaso. Un clérigo. Y un hombre lagarto. Y aparece todo. Vamos a ir aquí por la sombrita. Y ese por acá. Y mira. Muy bien, Silo. Tú eres más rápido. Quiero ver cómo se mira Gorta ahora. O sea, bueno. Uy, esos no los miré. Es un caballero pegaso. No las había visto. Y eso que según yo estaba revisando todo. Muy bien, Artur. Ay, pobre Logu. No llega lejos. Ahorita creo que voy a tener que quitar uno de los... De los enanos. No sé si a Luke. O a Gort. Pero aún lo voy a tener que quitar. Muy bien, estos esqueletos... ¿De qué nivel son? Creo que nivel 9. No sé si a Luke. No vamos a matar a estos esqueletos. Sí, son de nivel 9. ¡Tututututututum! ¡Toma mi machine gun! Así que no creo que haya mucho problema. Vamos a matarlo con una llamarada. Bueno, parece que no murió. Vamos a ir. A que tú va de experiencia. Mira sus hogarrotas. Hoy se escucha bien cuál era el aullido. Ting, ting, ting. La verdad es que me gusta Silo por su... Por su diseño, más que nada. Más que otra cosa. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que pelee contra este pegaso? Y ya. Oh, mira, si mira... Oh, qué genial. Y le quitó 8, eh. O sea... No es... No es... No es... No es... No es... No está nada mal. Ahora llamarada. Recordemos que el hielo no le afecta ni a los zombies ni a los esqueletos. Mátalo, Chris. Muy bien, Chris. Muy bien. Poco a poco va subiendo a nivel. Poco a poco. No, ya subí esto otra vez. Hechizo lento. Oh, Artur puede atacar desde lejos. ¡Órale, güey! Artur es nivel 2. Se mete a sus puntos máximos de vida. Parece que todo va a ser más fácil de lo que yo pensaba. ¿Ves? Ni siquiera me quitan tanto a esos elfos. Algunos de estos enanos son los que voy a quitar para... Pues para poner otro caballero. Vamos a matar a este elfos de una vez. ¡Huía! Lo subimos de nivel. Otra vez. Diga, Valvaroy. Sube de nivel. Valvaroy. ¿Qué? ¡Oh, subió de nivel! Incluso con la esquivada. Y ahora somos más rápidos. Significa que tal vez en el próximo turno lo alcancemos a dar. Vamos a ver qué tan efectivos somos contra los voladores. ¡Oh, fue un super ataque! Bueno, no estuvo tan mal. Vamos a seguir. Hay que atacar a los... ¡Ya! Hay que atacarlos. Pueden atacar a larga distancia. Se escuchó como... Trabalen cuando hay que atacar. A los que pueden atacar a larga distancia. Pero sí, porque puede ser muy... Mejor... Tener a los enemigos cerca. No, es un volador. Al volador no se hace falta... Le afectan los hielos. Según las reglas de Pokémon. ¡Es super... ¡Es super efect! Muy bien. Ya estamos aumentando muchas magias. Muchos poderes. Y ahora tenemos la llamarada a nivel 2. Se lo voy a poner aquí. Voy a atacar a este esqueletoide. ¡Ahí ya! Debería haber recibido la vida. Pero no creo que me vaya a pasar nada. ¡Muere, elfo oscuro! ¡Oh! O tal vez... Simplemente... Usa tu velocidad y esquívalo. ¡No! Mi error, mi error. Eh, mi puto error. También. No puede ser. Mataron a Chris. Estos eran. Estos no son muy rápidos que llegamos. Vamos a matar a este hombre lagarto. Ahora esquiva el baloy. ¡Sí! Lo esquivó nuevamente con su velocidad. Vamos a hacer otro super ataque. Bueno, no lo matamos. Pero ya subimos de nivel. Bueno, lo bueno... La magia nunca falla. Así es que vamos a usar una magia. Así no importa que tan rápido sea. Lo vamos a derrotar. Pensé que iba a subir de nivel. Pero no. Me equivoqué. Bueno, sí. No debe tener problemas con este clérigo oscuro. Como les dije. La verdad es que Silo se vuelve... Se está volviendo mis personajes favoritos. Y eso que solo llevamos una batalla con él. ¿Quién estaba herido? Bueno, no importa quién esté herido. Vamos a demostrar el poder de Gorr. Ok, debimos haberle subido la vida a los heridos. ¿Con un ataque de hielo? ¡It's super! Le dejamos una super. Dejamos un punto de vida. Uy, también nos dejó un punto de vida. Bueno, vamos a tratar de matarlo. No creo que sea tan rápido. Muy bien, ¿13? O sea que no está nada mal, ¿eh? Ahora, sálvanos, Lowy. Sálvanos. Ahí te va, chiquilla. Te quiero. Ahora sí, demuestra tu poder. No, él es muy rápido. Hay que atacarle a este wey. Ya tiene tiempo en el que no nos afectan los... Las ráfagas de ataques, ni los contraataques. O sea, ya aquí iba a ser algo así. Bien, si lo resististe, bien. ¡Resiste, resiste! Me gusta porque con el Flash solo tengo que los debilitando poco a poco. Ya llegan estos y los derrotan. Bálvaro, Bálvaro sí aguanta, sí aguanta una batalla. ¡Mátalo! Muy bien, ¿subimos de nivel? No, no subimos de nivel. Yo a cada batalla quiero que suban de nivel. ¡Llamarada mortal! Vamos a ver qué tan rápido es. ¡Sí, lo derrótalo con tu velocidad! Muy bien, sí, lo derrotó. Y ahora es nivel 10 y ya puede subir de nivel. Digo, ya puede ascender. Ahora, creo que... No, este wey está bien. Ya solo faltan esos de ahí arriba. Así que vamos para allá. Hay que derrotarlos. Ah, mira, todavía quedan estos. Ah, hay que hacer. Falta lo mismo. Ya, somos nivel 9. Solo aumentamos la defensa. Y como siempre, Gord va a ser más fuerte. De hecho, creo que Luke tiene una espada más fuerte. Miren, es nivel 10. Tiene una espada más fuerte. Digo, un hacha. Porque eso le da ventaja. Ahí está, contraataque. Y lo matamos. Sí, somos nivel 8. Ya creo que me estoy yendo muy por encima de... ...de todo... ...por niveles. O sea, ya... ...toy muy, muy lejos. Voy a quedar aquí para que alguien me cure. Y sí, lo también. Hay que quedarse aquí para que lo curen. Ahorita hay que... ...no hay que irnos tan lejos porque... ...hay un Pegaso por ahí que está tratando de cazar a los que... ...a los que se queden rezagados. Ahí está, le faltan 18 y buen punto. Creo que solo pueden subir 15. La verdad es que no siempre tenemos que usar los mismos personajes. O sea, podríamos variarlos. Pero... ...no sé, no quiero. Conforme vayamos avanzando va a ver nuevos y mejores personajes. Pero por ahora... Creo que con estos que están aquí son... ...están bien. Estamos sacándole la vuelta al Pegaso aquel. A este Pegaso de aquí. Que no debe tardar mucho en atacarnos. Venga, me vamos a provocarlo. Vamos a hacer que venga por nosotros. Esos movimientos son un poco aburridos porque no pasa nada de acción. No hay combate enseguida. Pero pues... ¿No puedo meterme ahí? No. 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 ¡Tal rato! Conforme vas avanzando las estrategias... O sea, tienes que ser mejor usando tus estrategias. La verdad es que prefería que se acercara... ...a tener que ir por él. Porque pocos iban a llegar. Y si peleaba... ...él se iba a quedar ahí. O sea, nadie le iba a ayudar. Ahora ya tenemos que vencer a estos que quedan acá. Y creo que me acerqué mucho. Pero no importa. ¡Acábalo! Bien, 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 vamos, bien, vamos... ...bien, vamos, bien, vamos, bien. Bien, Luke, aquí. Voy a atacar a... ¿Bálvaro lo voy a sacrificar? Pero ni modo Como les dije, o sea, van a atacar a Bálvaro Y fue un ataque ráfago, o sea, ni siquiera Lo dejó vivir más turnos Pero o sea, era parte del plan, era sacrificarlo El hechicero se va a subir la vida al mismo, el clérigo oscuro Van a desesperarse Muy bien Tal vez no haya servido de mucho, pero se acabó la magia y eso me evitara que Pues que pueda revivirle la vida más Hablando de revivir vida, tengo que alcanzar a Diané Porque está muy lejos Y está muy herida también Pero la verdad yo esperaba que Bálvaro durara otro turno El ladrido El ladrido El aullido Creo que este de aquí debe ser de mayor nivel El pegazo No, te lo dice de cuánto Y si, este hombre lagarto es de nivel 10, significa que es más fuerte Ayúdenlas Diané, ayúdenlas Diané No, ahorita yo le voy a pegar unos cochones Ahí está aquí, pégale Vamos, Luke Enséame Demuéstrame que aún puedo confiar en ti Muy bien Ahora somos nivel 11 y aumentamos nuestra velocidad Caballero carta, caballero pegazo conseguida Muy bien Ya la alcanzamos Tienes que alcanzarlo Lo único malo de lugares como estos es que los hechiceros se quedan muy atrás Como que si no tienen movimiento, tardan mucho Y la haré toda la vida Vamos Luke, demuéstrame cómo puedo confiar en ti Ah, tú ya tienes mucho nivel Vamos cielo Hacha mediana Yo he decidido hacha medicinal Pero no, supongo que es un hacha mediana Diané, 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 Diané No, Diané, tú no Tú quédate aquí Y no lo puede matar Yo quería que lo matara el Arthur Ni modo Lo va a matar Gorr Una semilla medicinal Esa sí era medicinal Recibimos 2000 monedas de oro Con los enemigos Pero me temo que el enemigo está reuniendo aún más tropas en el puente de Pau Siempre podemos ver a Bustock y reequiparnos Este, pues vamos a reequiparnos y vamos a salvarlo de una vez Y vamos a salvar a Chris Y va a revivirla Vamos a revivir a todos que estén muertos Como Chris Pobre Chris Tan guapa que es ella Ah, Bárbaro también se ve a Mordening Se me ha olvidado de Bárbaro Y vamos a ascender Si lo puede ascender Espero que no cambie mucho Pero si desea ser conocido a Barón Lobo El Barón ¿Quién más puede ascender? ¡Gorr! ¿Tú también puede ascender? Entonces, ¿qué ascienda? Él es un gladiador Y vamos a guardarlo Bueno, es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar like, comentar Y nos vemos en la próxima ¡Al ratos!